Aunque la erupción del volcán Kilauea en Hawái no amenaza a ninguna infraestructura, las autoridades han advertido a los ciudadanos sobre los peligros que ésta tiene para la calidad del aire debido a la niebla volcánica. El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo y entró en erupción el domingo. El lunes los científicos rebajaron el nivel de alerta asegurando que no había amenaza de emisión significativa de cenizas a la atmósfera fuera del área limitada dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, aunque más tarde alertaron de niebla volcánica en algunas zonas de la isla más grande del archipiélago.